Los restos de un cuerpo desmembrado fueron esparcidos sobre la autopista del sol durante la mañana de este viernes, entre los poblados de Palo Blanco y Acauizotla, municipio de Chilpancingo. El hallazgo fue reportado cerca de las 5 de la madrugada en el kilómetro 295, a la altura los túneles, en el puente de la comunidad de Acauizotla, ubicada a unos 30 minutos de la capital. De acuerdo con lo informado por las autoridades, los restos corresponden a un hombre de unos 35 años, los cuales estaban regados en tramo de unos 150 metros sobre los carriles de Sura, norte de la autopista del sol, tramo Acapulco-Chilpancingo. Al lugar acudieron elementos de la policía estatal y confirmaron los restos humanos por lo que acordonaron la escena del crimen, debajo del puente del cual se presume fueron arrojados los restos. Algunos ya habían sido aplastados por los vehículos. Personal de la fiscalía y agentes de la policía ministerial realizaron las diligencias de ley y posteriormente los restos humanos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense, SEMEFO, para los trámites legales correspondientes. Sociedad descubren más de 140.000 litros de huachicol en Hermosillo Sociedad con selfies, veracruzanas protestarán contra toque de queda justicia abandonan restos humanos dentro de un bote en Zumpango del Río. ¡Gracias!